¿Será que consolida? Porque es que, ¿sabes lo que puede hacer conociendo guachamente al Bolívar Gómez? Agarra la cinta de capitán y se la da vaca en el Metropolitano. ¿Usted cree que eso puede pasar mañana? Rotando la cinta de capitán. Para mí, vaca y viera no necesitan cinta de capitán. Ya, o sea, ya se sabe. Como el default de ellos. Baila, mira, ¿sabes qué goleador? Usted va a volver hoy al gol. Aquí tiene. Sale así, pechón. Así como cuando Teo le daba la cinta de capitán. No sé si se acuerdan cuando. Partido con Nacional, América, Millonarios, Teo era capitán. En el Campín, en Atanasio, en el Pascual. Pero está bien que al Bolívar le siga dando la confianza a vaca. En Casotar se la terminé dando, pero hay que, o sea, el Bolívar tiene que buscar un socio para vaca. Un socio para vaca, porque vaca a veces está muy solo. A veces el equipo no le brinda. El vaca que regresó necesita un contexto diferente al que se fue. O sea, definitivamente, ¿verdad? No sé si con estos jugadores se le puede dar ese contexto, pero sí lo necesita. Si queremos que, o si quiere el técnico, que él mejore. O sea, yo estoy seguro que si vaca vuelve al gol en el Metropolitano, se va a gritar, a rabiar, y todo el mundo que está dando palo también lo va a gritar y se va a emocionar por él. Habitualmente aquí, en Junior, hagamos memoria, usted tiene buena memoria, Juan, y ustedes también, compañeros, generalmente los delanteros que han venido aquí, no los ve uno como delanteros que los habilitan y llegan al paseo. Sí los ha habido, pero en el último tiempo, no sé, 10 años para acá, ha habido mucho nivel de autosuficiencia. El delantero, como el vaca que se fue, que era capaz de tomar, dámela que yo resuelvo. La tiro larga, te llevo en potencia y defino y gol, como lo hizo Borja mucho tiempo. Eso iba a decir. Borja se rebuscaba los goles. Ahora que Borja no está, yo digo, fue colombiano barro, porque si uno se dio cuenta, los pasos de Borja, si tú puedes meterle del 1 al 10 en toda tu capacidad de esfuerzo, Borja en nivel 7 marcó todo ese poco de goles. Tú veías que Borja cuando se forzaba y corría, pum, metía el gol. Ahora sí valoro más los goles de Borja que cuando estaba. Y creo que él nunca prendió la máquina como debía ser. No, yo creo que la vez que la prendió fue su primer gol aquí, ¿recuerda? Equidad. Que hizo el primer gol de Borja aquí, que fue en la noche, que arrancó, le sacó, no sé cuántos metros al defensor y definió con una potencia, como dijo, bueno, aquí estoy yo. No, pero con Equidad le estaba vacío, me acuerdo. Estaba vacío. No, no, no. No estaba vacío. No, no, no. Fue en pandemia. Pero sí, fue antes de pandemia, fue antes de pandemia, precisamente, que se implementó, empezó a implementarse el barro. O sea, el man hacía los goles, pero había un momento que decían, o sea, pero Borja, pero Corro. O sea, como que no. O sea, Borja se rebuscaba los goles. Por eso le hablaba del alto nivel de autosuficiencia. Vaca en su momento era así también. Vaca le da la pelota al espacio vacío, no un mano a mano ni siquiera. No, y qué tal si prendía la moto Borja aquí en Colombia, pero digo, creo que metió que 49 goles con Junior. Sí, claro. Cosa de loco. 52 goles con Junior. Entonces, para mí, para mí, no solamente a Vaca, como que hay que rodearlo, pero sí creo que que quede mano a mano. ¿Me entiendes? Hay que darle su hábitat. Él necesita estar más en el área, más en el área. Ahora, él ha tenido, que hace parte de su mal momento, ha tenido en este arranque, tuvo un par de jugadas en que lo marcaron, que tenían que haber sido gol, recuerda. Claro. Estuvo allí cerca dos o tres que debieron ser gol y la mano a mano. O sea, él también siento que a Vaca ha perdido ese olfato de goleador. Es por si el olfato goleador lo ha perdido. No, no, no. Pero eso para hablando de este semestre, porque hay situaciones donde es natural que el delantero tenga esa inteligencia habitual para poder llegar a ciertas jugadas y a Vaca. Está claro que conociendo el fútbol como es, con las sequías que hay, como hemos visto siempre en el mundo, ¿ustedes les sorprendería que llegue un día Vaca y pum, meta dos o meta tres? Y uno dice, se despertó esta vez. Ojalá y pase. O sea, eso pasa full y yo estoy seguro que no será la excepción. Pero la gran diferencia de Vaca con los delanteros que hay ahora y que hay aquí en el país incluso, está por su experiencia, que es donde se ve, es en los tiempos que él se toma dentro del área. Usted se da cuenta que él sostiene la pregunta bien, resuelve rapidito y cortico. Se toma todo el tiempo y siempre busca definir, siempre busca definir. Esos muchos delanteros hoy, sobre todo los jóvenes, quieren resolverlo mucho más rápido y en ese camino se equivocan, pifian y Vaca ha tenido eso y le ha pasado últimamente, pero su gran virtud hoy es esa y por eso es que yo creo que tiene que estar ahí en el área. La otra es que mete un equipo como a full de velocidad, Vaca en el banco y meta León y corre con Estupiñán, con Vladimir y con el chino y Sauna, porque el final del partido con Nacional, o sea, se veía Junior rapidito. Hay una cosa que uno a veces se olvida, pero uno mira y es verdad, el pasado reciente de Vaca en Junior, el más reciente, míralo cómo fue, él prácticamente metió el equipo en la siguiente fase. Nueve goles, claro. Sí, nueve goles. Apareciendo en momentos claves, ahí estaba. Vaca tenía un promedio de un gol cada dos partidos. Con ese olfato que usted dice, con ese olfato, llegaba atrás, pum, me empujaba ahí, metía. No fueron goles de arranque desde atrás, como esos arranques furiosos como el Sevilla o como el Junior antes de irse. No, esto llegaba ahí tan a definir, en el momento preciso. En un partido, el Cali, el semestre pasado, que lo ganó Junior en el último minuto, una definición extraordinaria de Vaca que la puso al ángulo. Claro, claro. 192, por ahí, más o menos. Ahora, yo viendo la tabla de golegras del fútbol colombiano, el máximo tiene cinco goles y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hay siete jugadores con cinco goles. Facundo Suárez, de América, tiene cinco. Gonzalo Lencina, de Bucaramanga, cinco. Gol al Cali en el minuto 90, te acuerdas. Pero pocos goles, Sergio, para doce fechas. Pocos goles, o sea, tampoco estamos teniendo, tampoco estamos teniendo, o sea, no hay un gran delantero del fútbol colombiano. No, no hay. No lo hay. Gustavo Brito, de Huila, tiene cinco. Ahora vienen los que tienen cinco goles, pero con penalti. Gamer, Balanta, tiene cinco goles, dos de penalti. Marco Pérez tiene cinco goles, dos de penalti. Dairo Moreno, cinco goles, tres de penalti. Y Eduard López, del Deportivo Pasto, cinco goles y cuatro de penales. O sea, tampoco hay un gran delantero en el fútbol colombiano. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Y me parece que el fútbol colombiano, de un tiempo para acá, si no es por Dairo Moreno y todos los vicarios que no paran de hacer goles, hace rato no soltamos un goleador, pero hace rato, mi hermano. No, estoy pensando y no. Por lo menos así como que el fútbol colombiano, el pelado, quedó goleador con tal equipo, lo vendieron. O sea, hoy un cualquier delantero puede marcarte tres, cuatro goles en dos partidos, tres partidos. ¿Quién fue Borja o Rentería? Está bien, pero Borja venía con ya, ¿sabes? Venía ya con un dial encima. Te digo, clásico pelado que salga, fútbol colombiano, nueve, lo compró tal. No, Pablo Ángel, mira ese pelado. ¿Quién fue el último goleador de la liga? ¿Quién fue el último goleador? Ah, Castro, Leo Castro. Leo Castro. Pero ahora es millonario, poco. No, y él en su historia no es que haya sido un tipo de muchos goles. Es que hace rato el fútbol colombiano no suelta, o sea, colombianos como tal no suelta un gran delantero goleador, el FFC, porque estamos tanto que todavía hay gente que pide el manesequiel Cano para que... Ahora acá no había que hacerlo cuando se podía. Sí, por eso le digo. Pero acá teníamos apalcado, estaba todo el mundo ahí. Pero Cano, ¿hace cuánto Cano se fue del fútbol colombiano? Dos años. Hace casi dos años. Y no, tiene que volver a vivir los cuatro. Sí, claro. Sí, sí, por eso. Estamos hablando que también hace rato no hay un gran delantero en el fútbol colombiano, incluso internacional. Javier O'Brien, pero no duró nada aquí. No duró nada. O'Brien no duró nada. O sea, Daito hizo un año y medio y chau, y se fue. No, tampoco es que el fútbol colombiano... Dairo está ahí cerca como a 15 de Valenciano. O sea, ya se está metiendo ahí en el lote ese. En el lote ese. Pero con esto se calda, pobre Dairo, difícilmente va a poder conseguir esa cifra. Digamos que el que empezó sorprendiendo fue el Encina, el argentino. Pero ahí se ha quedado en el camino. Cinco goles lleva. Cinco goles.